Ayer falleció Fernando de la Rúa, presidente de la Nación. Es una presidencia súper compleja, fue en un momento muy difícil. Estamos con Nicolás Gallo, uno de los principales amigos de él. Que es uno de los que lo ha conocido más y además estuvo muy cerca de él en la presidencia. Yo recuerdo en esa época, la época tan compleja que fue, que uno por la profesión, yo le decía, estaba al frente de Dine, y decía a los periodistas, vayan y escuchen a ver lo que dice Gallo, porque Gallo, lo que diga Gallo es la palabra de la Rúa. No quiere decir eso, que de la Rúa estaba haciendo las cosas muy mal, pero digo, hay que prestar atención a lo que diga Gallo. Era el vocero, se convirtió siendo en el vocero de la Rúa. De algún modo, en un momento muy crítico, fue así. Pero bueno, ya es el pasado y yo retomo las palabras que se han dicho por acá. Lo que dijo Juan es un bálsamo. Esa es la Argentina también, ¿no? Y la otra es una Argentina muy negativa. Esa es una Argentina positiva, que se puede, él lo logra. Y lo logra con pocas palabras y mucha convicción. Convicción de esa se puede. ¿Quién fue de la Rúa en realidad? De la Rúa ha sido un hombre de una absoluta convicción, vuelvo a la palabra, con la sociedad en la cual le tocó nacer y vivir. Encontró la carrera política, donde volcarse, que es una vocación de servicio, bien vista, bien entendida. Porque uno se da a los demás y trata que los demás mejoren su condición de vida. Esto fue de la Rúa siempre. Y por eso que uno analiza inclusive toda su labor legislativa. Y ve que la mayor parte de sus leyes estaban destinadas a los que menos tenían. A los jubilados, a la gente, a los aborígenes, a los nativos, a los que estaban totalmente desprotegidos. Esa fue su labor y su concepción de cómo se debe entender la política, como un servicio a los demás. Yo no digo que eso sea maravilloso, sino simplemente que es la vocación de la persona. Hay otros que usan la política para el servicio personal y de eso ya tenemos muchos ejemplos malignos. Pero él se dedicaba a eso porque sentía satisfacción de hacerlo. ¿Nicolás lo voltearon a de la Rúa? No cabe la menor duda. ¿Quién es? Y yo recuerdo que el 19 de diciembre y el 20 de diciembre se completó un ciclo que vino desde dos o tres meses atrás. ¿Quién es? ¿Quién lo condujo? Lo condujo un político que hoy escribió en La Nación. ¿Quién? Eduardo Dualde. ¿Cómo lo conduce Eduardo Dualde? Y lo da con una consigna clarísima. Que el día 20 de diciembre a la mañana, temprano, acá en TN empezó, dijo, o el presidente cambia o cambiamos de presidente. No agrego una coma. Vuelvo a partir. O el presidente cambia o cambiamos de presidente. A sabiendas que ya ni siquiera le daban posibilidad de que cambie. Porque ya habían tomado la determinación. Pero bueno, pero también hubo muchos radicados. Me acuerdo que Ángel Rosas era senador y dijo, bueno, tiene que presentar la renuncia. Vos me preguntaste quién lo condujo. Lo condujo Dualde. Dualde consiguió la activa participación de un grupo de radicales de la provincia de Buenos Aires y el silencio de Alfonsín. El silencio de Alfonsín. Alfonsín era el jefe concreto y real de la Unión Cívica Radical. Si él hubiera hablado de la arruga, continuaba su mandato y lo completaba. Pero está clarísimo. Yo no entiendo por qué se dan vueltas. Y hoy Dualde dice, más tarde, se dio cuenta que no podía seguir negando esa realidad y entonces dice que, bueno, sí, yo debo reconocer que podría haber sido parte del complot contra la arruga. Lo dice él. Pero ¿por qué? Porque los opositores siempre presionamos sobre los gobiernos. Qué un infantilismo. Ahora, ¿de la arruga no defraudó a los votantes de la alianza? Sí. El gobierno de la arruga terminó defraudando. Eso no cabe la menor duda. Contestar lo contrario sería una ilusión óptica. ¿Y cuándo nace toda esta crisis? ¿Renuncia a Chacho Álvarez? No. La renuncia a Chacho Álvarez es un bluff. Él renunció por otras razones personales, por una etapa de una revista, que generó un conflicto. Pero creó una crisis institucional importante. Pero después de la arruga acepta la renuncia de Chacho Álvarez en ese momento y no le pide que se quede porque estaba en conflicto con él mismo. Chacho Álvarez siempre fue una especie, un espécimen político muy, muy bien autopromovido. Y a través de determinadas... ¿Hipocondríaco era? ¿Qué sé yo qué? La verdad, me parece un personaje de segunda. Bueno, era el vicepresidente de la Nación. Vicepresidente de la Nación. Debería haber sido Fernández Mejide. Que eso es de primera. Otro es segundo, tercero. No tiene importancia. Entonces, ¿qué hace este hombre? Aprovecha la famosa falsedad de los sobornos, que no existieron, ustedes saben que no existieron, y lo siguen repitiendo como una muletilla, y la justicia dijo no. A ver, que la justicia haya dicho que no hay prueba para... Que no existieron pruebas, más aún. Hay unos, como Aníbal Ibarra, que deberían haber ido por falso testimonio. Pero parece que Aníbal Ibarra está como blindado por haber sido antefiscal y qué sé yo. Bueno, él tiene su mochila de cromañón, ¿no? Sí, además. Bueno, y otras cosas. Parece que Aníbal Ibarra fue el promotor del túnel Sarmiento. Del soterramiento de Sarmiento. En el año... Pero eso es otro tema. Yo diría lo que creo. De la Rúa se enfrenta con la tormenta perfecta que es un grupo de radicales, que son los socios, los que lo debían haber acordado, que se callan la boca o empujan. A sabiendas con Dualde, que lo promueve, sabe lo que es la ambición política del peronismo, de siempre quiere tener el poder como sea, como estructura política, ¿no? Hay gente maravillosa. Ese sector del peronismo, que llamémosle el dualdismo. Y después se encontró con muchos empresarios que querían a toda costa el cambio de la convertibilidad. ¿Por qué? Porque estaban endeudados en dólares y no querían pagar la deuda en dólares. Y a eso hay que sumarle la crisis, ¿no? ¿Qué crisis? Bueno, la crisis que había productiva, la crisis... Fíjate qué interesante. Recordemos el corralito y todo eso, que lo puso Cavallo, que era ministro de la Rúa. Sí, el corralito. Fíjate qué interesante. Si uno analiza los datos exactamente, el corralón que puso Dualde es 10 veces más maligno que el corralito de Fernando de la Rúa. Pero 10 veces o más. Y después, ¿qué se produce cuando llega Dualde? El mago. ¿Qué hace? Logra que los asalariados bajen abruptamente su capacidad de compra, su ingreso, devaluando. Y a quién le trasladan eso, a los empresarios. La magia es sacarle la plata a los pobres para dárselo a los ricos. Eso se consigue solamente con la complicidad de una CGT politizada y manejada por Hugo Moyano. Así era la solución abrupta, pero sin embargo se podía haber logrado antes. Queríamos, porque Fernando de la Rúa, después de que cayó su gobierno, reapareció acá en las dos voces. Y él hizo una... habló mucho de los sobornos ese día, el tema de los sobornos. Y queríamos escuchar, de la Rúa por de la Rúa, un par de minutos. Mucho gusto. Yo estoy debilitado, estoy solo. Mi partido no me acompaña. No se juega. Parece una complacencia con el gobierno. No sé si lo conocería de antes o no. Pero tiene que dar derecho a la defensa. ¿Cómo se va a imputar a un expresidente que proviene del radicalismo, que ha dado toda la vida por él? Que he trabajado siempre por el país y por la democracia, así es la ligera semejante barbaridad. Hemos asistido estos dos años al ataque y la persecución contra mi persona. Y el elogio y el puro aplauso para los nuevos gobernantes. De modo que se distraía la opinión pública del complot que había impulsado mi renuncia a través del ataque a mi persona y a mi familia. Estoy asombrado de todo esto que se monta sobre la declaración de un sujeto de malos antecedentes que dice de una reunión absurda, inexistente. Mi ex vicepresidente que sale a acusarme diciendo que yo sabía, que yo ordené. Cosa que ya había dicho un mes atrás en un afán de reposicionamiento y en una actitud realmente incalificable. Hay intereses empresarios y sindicales que obstaculizaron permanentemente y sobre todo la corporación política. La misma que hizo la fiesta, la misma que me derrocó, que impulsó mi caída y la misma que ahora dice que yo le daba prevengas. Ante las versiones de que algo había ocurrido, ordené una inmediata investigación. Le dije al Ministro de Justicia, Gil La Vedra, entonces, que la Oficina Anticorrupción se ocupara de inmediato. Y así lo hizo, citando a todos los que debía averiguarse. Yo pude decir entonces, de mi gobierno no ha salido, mi gobierno no lo ha autorizado, mi gobierno no lo toleraría. Si me demuestran lo contrario, resignaré a la demostración del hecho. ¿Usted no hace ninguna autocrítica? Todas, yo asumo todas, todos los errores que cometí durante mi gobierno. Pero frente a este conjunto de hechos, estoy defendiendo mi honorabilidad. Asumo todos los errores y el mayor, la mayor culpa es no haber podido terminar el mandato de mi gobierno. Más claro, echarle agua cristalina del deshielo. Sí, nunca quedó claro el tema de las coimas, más allá de lo que dijo la justicia. Primero, una cuenta matemática. De la Rúa contaba, el gobierno de la Rúa contaba con todos los votos y más de los necesarios para aprobar la reforma. Y si uno hace la cuenta con los votos radicales, los votos de Menem, del grupo de Menem, más los votos del mismo Dualde, todos habían manifestado públicamente que estaban a favor de la reforma, le sobraban posiciones, bancas en el Senado para aprobar la reforma. ¿Cómo se fue Fernando de la Rúa? ¿Tranquilo consigo mismo? Yo vi una cara de paz, muy linda, estuve con él los últimos, en los últimos diez días estuve un par de veces con él. Y se me ocurre que es un hombre que yo decía, nombre que ha sido de una bondad extraordinaria, porque acá se lo veía también reflejado. La capacidad que tenía de perdonar a todos aquellos que lo habían traicionado, a todos aquellos que se habían recibido de él, de todo, con una generosidad extraordinaria, también tuvo él la generosidad de perdonarse y olvidarse. Fíjate, Marcelo, que debe ser muy lindo irse de este mundo sin tener broncas adentro, sin tener cosas que perdonar, sin tener con el espíritu liviano, puro. Y eso es lo que se veía en la cara de Fernando de la Rúa cuando estaba yaciente en su... Sin hablar de cuestiones de familiares o de su problema de salud, ¿qué le decía de la política, si es que hablaban de política? Sí, la última vez estuvimos charlando un poco sobre el tema de la fórmula de Macri. Él le pareció una excelente decisión, y además me comentó que mientras estaba en el Senado había trabado una muy buena relación con el Pichetto y que era un tipo de primera, un tipo de palabra, un tipo con el cual se puede confiar y una cintura política extraordinariamente positiva. ¿Qué es lo que le falta también quizás un poco a la cúpula del macrismo? Le falta la cintura política, la comprensión, y ha formado una posibilidad de una unidad nacional, que es sacarnos de encima esa mochila del gorilismo. Somos gorilas, no queremos a los peronistas. No, no queremos quizás a un sector del peronismo que ha trabado el desarrollo del país y que ha hecho un desastre. Bueno, un poco gorilazo. Un poco gorilazo. No, no, ese no es gorilazo. Yo quiero esperar que alguien pasa por el gobierno y se afana todo, eso no es el gorilazo. No, estoy en contra de la afana. Estaba haciendo una broma. Nada más. Gracias. Gracias, Nicolás. Bueno,